Hoy te quiero presentar la nueva línea de Dr. Tuna Hidratin Hair Care Shampoo para el cabello seco y quebradizo, una solución que limpia suavemente y agrega humedad. Un shampoo hidratante diario enriquecido con una poderosa mezcla de complejo de ácido hilarurónico, semilla de rabután y aceite de baobat, formulado para limpiar suavemente, agregar humedad y brillo durante el cabello seco y quebradizo. A través de una infusión única de aceites vegetales selectos, este shampoo también protege el color y la textura del cabello dañado por los rayos ultra UV o también por el maltrato que puede provocar el secador, entre otros químicos. Incremento de la hidratación del cuero cabelludo. El 17% lo logró en 4 horas y el 52% lo logró en 21 días. La opinión de un peluquero demostró que el producto es suave para el cuero cabelludo y después de un uso regular, suaviza el cabello dañado y restaura el 83% de la superficie. Ahora quiero hablarte de sus ingredientes activos. Tiene complejo de ácido hilarurónico que es un beneficio que ayuda a aliviar y humectar el cuero cabelludo y ayuda a crear una barrera en la superficie del cabello dañado y suaviza el cabello dañado al tiempo que da un efecto de rehidratación al cabello. También tiene semillas de rambután que revitaliza el cabello desde las raíces hasta la punta aportando frescura, vitalidad e hidratación al cabello. También contiene patch 20 que promueve la hidratación instantánea del cuero cabelludo, proporciona un cabello de aspecto saludable y suaviza el cabello dañado. Tener una hidratación completa, sigamos con nuestro hidratante, nuestro acondicionador para hidratar, para cabello seco y quebradizo que limpia, suaviza y agrega humedad. Un acondicionador hidratante de alto rendimiento con complejo de ácido hilarurónico, semilla de rabután, aceite de baobac y aceite botánico, reponedores para calmar y desenredar el cabello seco formulado para uso diario. El producto actúa instantáneamente después de aplicarlo sobre el cabello húmedo. Puedes enjuagar después de un minuto, pero si lo dejas actuar por tres minutos, sus efectos serán mucho mejor. Ingredientes activos y sus resultados son los mismos que el shampoo, pero también es importante decir que nuestros productos para el cuidado del cabello no contienen gluten, ni paradeno, ni formaleido, ni sulfato, ni tampoco tiene triclosan, ni aceite mineral. Es bien segura para cuidar el cabello y la piel sensible. Y para continuar con un tratamiento hidratante completo, les presento nuestra mascarilla para el cuidado del cabello seco, quebradizo o maltratado, que limpia suavizamente, agrega humedad al cabello seco y quebradizo. Una mascarilla para el cabello excepcional que está formulada con un complejo de ácido hilarurónico, semilla de rabután, aceite de baobac, aceite de hierbas premium para mejorar el brillo y la hidratación extrema, la elasticidad y que el cabello esté manejable y que sea suave. Aquí hay un testimonio, dice esta clienta. Este producto reparó mi cabello dañado hasta las puntas. No pensé que esto fuera posible, pero aún así, además dejó el cabello sin freezing y con una elasticidad y un brillo como nunca antes. Tiene los mismos componentes y te puede garantizar que suaviza y responde a la hidratación. Renueva el cabello deshidratado y suaviza la elasticidad y el brillo. Así que tienes que hacer de este producto parte de tu tratamiento diario. Cuando del cuidado del cabello se trata, Farmacy es especialista en darte los mejores productos para ti. Y con ustedes, Michelle Pecnaz. Suscríbete para más. Hasta la próxima. Gracias.